Yo nunca me quise bañar Si yo me baño se tapa el caño Que sin bañarme yo soy feliz Me gusta mucho perder así Aunque pase el tiempo yo me he bañado Si yo me baño se tapa el caño Que sin bañarme yo soy feliz Me gusta mucho perder así Yo nunca me quise bañar Te lo juro por Dios Porque yo soy el pañar No me cabe el cabo Yo nunca me quise bañar Te lo juro por Dios Porque yo soy el pañar No me cabe el cabo Yo soy el pañar Nunca me baño Si yo me baño se tapa el caño Yo soy el pañar Le tengo la leche al cabón Yo no me quise bañar Te lo juro por Dios Hola que tal no me saludas Si yo te quiero muy mal Porque si me llevo a bañar Si viene la lluvia corrente Un saludo para Movira Miss Y para el corre camino vos Sabés los pelos arriba los pibes vos